Un modelo Scala para realizar el monitor Huáscar, un buque peruano, uno de los primeros monitores latinoamericanos, en este caso de Perú. Perú perdió la guerra contra Chile y en este momento está en Chile. Este es un pizapapeles con forma de rosa de los vientos, frascos con caracoles. Este es el estante quizás más sentido porque además de los libros de marina de Brasil y de veleros, éste lo regaló un amigo, éste lo regaló el comandante de un buque brasileño. Está la réplica del submarino Ara San Juan que se hundió, que se hundió en un 15 como hoy. Ésta me la enviaron desde Río Gallegos, un señor que las hace, incluso tiene una inaugurada en su casa. Me la envió él y al lado el retrato de mi amiga, la primera oficial submarinista de América Latina, Eliana, Eliana Krebsik. Y al lado de ella vas a ver que tiene un tintero. El retrato de ella y el tintero son inseparables porque es un asunto nuestro, una cosa que estábamos planeando entre las dos que en su momento nos reímos mucho porque de un negocio nos echaron, mejor dicho me echaron a mí con ella hablando por teléfono y nos matamos de risa. Y bueno, nos quedó pendiente ese tema, así que el tintero no se usa, esa tinta no se usa para escribir y es inseparable al lado de la foto de ella. Abajo tenemos otros libros, el libro de los 500 años, editado por tres armadas, por la Armada de Portugal, España e Italia. Por los niños. Por los niños de Marineros de la Esperanza. Exacto. Todos los niños. Y aquí está el otro libro, ese es el segundo libro y este es el primer libro de Marineros de Esperanza. Con todos los dibujos maravillosos que han hecho los los niños durante esos años. Y este es todos los dibujos relativos a los 500 años de la circunnavegación del mundo. Por eso, fíjate, tiene toda una estera de mariquitos. Y lo último que tenemos aquí abajo, que es este, además de los libros, me lo regalaron, no me lo traje. Si no, no me hubieran dejado subir a la fragata. Jarrito para tomar mug de la fragata libertad. Vasito con el escurito, fragata libertad. Este no, este es un infiltrado. Este es un regalo. Este es de tus tierras. Escuela de Guadalajos. Escuela de Guadalajos. Con la corona. Con la corona. Y esta casita es el corsillo de tomar el café del comandante de la fragata libertad. Te gustó, Silvini. ¿Qué te pareció? Estuvo bueno el paseo, ¿no? Muchas gracias. De nada. Por tu hospitalidad. Nos vemos en España, ¿no? Si todo va bien. Nos vemos en España. En septiembre del 2022. Nos veremos, ¿cómo no? Claro que sí. Muchísimas gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Navegante, colega, colega navegante. Colegas, colega, colega en el mar. Lo que todo lo que el mar une. Y el universo entero. Exactamente. Nos vemos. Adiós. Adiós.